Aloha followers y bienvenidos un día más a mi canal. Y sí, estamos en viernes. Eso que significa que la chica Bona cuenta las historias paranormales de sus seguidores. Y estamos en el capítulo, si no lo estoy diciendo mal, 13. O sea, es un número curioso. Hablando de temas paranormales y tal, pues a tener en cuenta. Cola de caballo. Esto es cola de caballo. Yo parezco una bruja, ¿verdad? Diciendo que me estoy tomando esto, pero es un té. Porque cola de caballo es una planta. Fresquito aquí, diurético. Me encanta. Divino. Con limón. ¡Me encanta! Porque ayer, aquí estamos en familia, os cuento solo un poquito, ¿vale? Ya voy a empezar. Es que ayer hicimos una barbacoa en casa y he tardado 500 años en hacer la digestión. Entonces estoy intentando desinflamar, drenar y todas estas cosas. Pero bueno, dicho esto, vamos a lo que tenemos que ir. Que es a contar estas historias paranormales que nos mandáis vosotras. Y digo vosotras porque habitualmente sois mujeres. Aprovecho, os recuerdo que tenéis este correo, ¿vale? historias.lachicabona.com Donde podéis mandar vuestra historia si es que queréis que sea contada aquí, en este canal. Vamos a empezar, así que agarra palomitas, manta y enciende todas las luces. Porque empezamos. Vamos por la primera historia que se titula El linaje. Y dice así. Hola, Mercé, mi nombre es Sofía, lo puedes decir tranquilamente. Y durante toda mi vida he vivido experiencias fuera del aspecto terrenal. Y hoy te vengo a contar dos eventos que me marcaron. Mi bisabuela, que en paz descanse, siempre decía que veníamos de un linaje de brujas. Uy, me va a encantar esta historia, me va a encantar esta historia. Yo pensaba que como ella ya era mayor, se le estaba yendo un poco la cabeza, ¿no? Hasta que un día me dijo, Sofía, hay cosas que no se pueden alterar. No tenía ni idea de a qué se refería hasta que ella cayó enferma. Ah, como que lo vio venir. Entonces una noche mis padres fueron a verla, pero yo no. Tenía un examen y era el día siguiente y me quedé estudiando, ¿vale? La cosa es que esa noche mi bisabuela le dijo a mi padre, cito textualmente, yo esta noche me voy para arriba y así fue. Esa noche ella se me presentó en sueños y me dijo, Sofía, la muerte no se puede alterar. Yo me voy, pero tú te quedas aquí y debes abrir los ojos. Es que se me pone la piel de gallina. Y este fue el inicio de mi despertar espiritual. He podido predecir muchas cosas. Claro, o sea, ahora estás plenamente consciente de que eres una bruja, porque claro, a veces una no lo sabe, pero sigue siéndolo. ¿Sabes ese mal de ojo que a veces dicen que recibes o que das o que tal, que lo haces sin querer? Tú tienes el poder de hacerlo, tú y todos en mi mente, todos pueden. Pero que tú no sepas que tienes el poder no significa que no lo tengas. Entonces es mucho más sano para todos que tú sepas que tienes el poder, porque puedes hacer cosas que otros no. El tema es que he podido predecir muchas cosas, muchas de ellas muertes. Ostras, esta ventana cuando la abres, qué chungo. Yo no quisiese saber las muertes que se vienen cercanas a mí. La verdad que no es nada agradable. Pero mi abuela tenía razón. Venimos de un linaje de brujas y hay que acogerlo. Entonces, la segunda anécdota... Ah, o sea, vale. Esta es como la anécdota de cuando la abuela le hace ver que es una bruja y cuando acoge esto, vale. Entonces, la segunda anécdota es algo mágico. Ay, nos encanta lo mágico. Porque por suerte, no todos son muertes y aquí te traigo la prueba. Yo, teniendo cinco años, veía siempre a una niña de mi edad, de pelo largo, castaño, ojos color miel, y siempre soñaba con ella. Nos hicimos amigas, aunque no nos podíamos tocar, ya que algo parecido a un cristal lo impedía. O sea, ella estaba ahí, pero había como algo que lo impedía. Cada noche, antes de despertar, le decía a la niña, te encontraré. O sea, tipo, antes de despertar, tú le decías, te encontraré en plan en la vida real, ¿no? Seguí soñando con ella incluso después de mi despertar espiritual. Ah, desde que tienes cinco años estás soñando con ella. ¿Y ella crece? Ay, espera, espera. Eso, seguí soñando con ella incluso después de mi despertar espiritual, pero tenía que ser el universo el que me permitiese llegar hasta ella, supongo que sabes cómo va. Así, bueno, más o menos. La noche del 11 de septiembre del 2017, ella había como perdido la esperanza de que la encontrara, ya que habían pasado nueve años. Pero yo igualmente le dije, te encontraré. O sea, que ella estaba como también, o sea, era algo chungo que no la encontraras. O sea, tú soñabas con esa niña, y jugabas con ella y tal, y tú le prometías que la encontrarías. Pero pasaban nueve años y como que no la encontrabas y ella estaba como desanimada. Vale, vale. Pero eso fue el 11 de septiembre que le dijiste, te encontraré. Y entonces el 12 de septiembre, el día siguiente, fuimos presentadas en la puerta del colegio. ¿Qué? O sea, cuando ella salió del shock, porque sí, soñábamos la una con la otra exactamente lo mismo. Yo con una niña a la que le decía que la encontraría y ella con una niña que le prometía que la iba a encontrar. Finalmente, cuando por fin nos presentaron, nos miramos a los ojos, nos sonreímos y le dije, te encontré. ¡Guau! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Y ahora llevamos dos años en pareja, o sea, que encima es tu novia. Ahora llevamos dos años en pareja y con ella tengo visiones futuras de cómo serán nuestros hijos, como te pasó a ti. O sea, tenéis visiones futuras de vuestros hijos. ¡Vala! ¡Qué pasada! Dice, como te pasó a ti, me hizo sentir bien no ser la única rara. ¡Oh! ¡Guau! Eres de Mallorca, bueno, un besito. Muy grande. Tío, me han encantado, me han encantado las dos historias, pero sobre todo la de, ¡ostras, qué guay! Estás soñando con algo. Me pasó algo muy parecido con el Señor de Rojo que lo conté en TikTok hace ya muchos meses, creo que fue en el verano pasado, que como que yo tenía un sueño y había un Señor de Rojo y siempre estaba como en un mismo sitio y un día me dijo, mañana a las 10 o a las 11, no me acuerdo la hora, aquí, y era el parque, un parque donde yo voy con los niños muchas veces. Y fui y lo vi de lejos, que ahí estaba el Señor de Rojo. Entonces yo me quedé impactada y nunca me acerqué a ver qué era. La verdad es que tampoco lo sentí como algo bueno, como sentí como la sensación de esta intuición que te dice no y no me acerqué, pero, ¡ostras, cuánta gente entera de rojo veis al día! Es muy difícil. Mira, yo ahora mismo llevo un vestido rojo, pero en hombre, una camiseta roja, un pantalón rojo, bambas rojas, era muy difícil y justo ahí va como en mi sueño. Bueno, ¡qué curioso todo! Y que, es que me encanta esta sección. La verdad que me encanta. Me encanta esta sección. También yo. Me hace sentir que no estoy loca, ¿sabes? Vamos a la siguiente historia. Esta siguiente se llama La habitación que no aparece. ¡Guau! Y dice así. Hola, mi nombre es Lina, soy del norte de España, tengo 15 años y desde muy pequeña me ha gustado todo el mundo paranormal. Por eso, me veo todos tus vídeos, los cuales me sirven mucho de ayuda para las experiencias que voy viviendo. Claro que aquí vamos compartiendo y aprendiendo. Hace un par de veranos, me fui con mi madre, mi padre y mis dos primas unos días de vacaciones a la playa. Nos hospedamos en una casa alquilada y al entrar mi prima, que se llama Violeta, y yo, enseguida estábamos explorando cada rincón. Claro que sí. Nosotras, antes de ir a esas vacaciones, nos estudiamos la casa entera, ya que era grande y con varias habitaciones, en plan, cuando la alquilasteis os mirasteis todas las habitaciones, ¿no? Así que mientras íbamos explorando nos dimos cuenta de que en la página web del apartamento vimos un dormitorio que ahora no encontrábamos. Así que volvimos a la entrada de nuevo para volver a hacer todo el recorrido y justo al lado de la puerta principal vimos una puerta más pequeña, de apariencia más antigua, que sin querer nos saltamos anteriormente. Sin querer. Yo creo que no la visteis porque no estaba. Apareció en ese momento, digo yo, no sé. Estábamos muy emocionadas por abrirla y cuando entramos vimos un armario hecho trizas en la pared y al fondo del dormitorio dos camas individuales con aspecto muy antiguo. Entonces no era la que habíais visto, sí, espera, que no tengo paciencia. Al frente de ellas había una ventana que daba al exterior y para terminar, encima de las camas en el techo había tres figuras. Un sol, una luna y en el centro de ellas un reloj de un oso sonriendo. O sea, tengo un déjà vu con esta historia. Tengo un déjà vu, Con esta historia. Parecía que sí, era la habitación que faltaba aunque nos pareció un poco más tenebrosa que en las fotos. Como nos gustan las emociones y los temas paranormales decidimos que dormiríamos en esa habitación. ¿En serio? Qué valientes. En serio. Aún así, como ese oso me daba muy mala espina decidí quitarlo. Violeta, muy molesta, se acercó a mí pidiéndome que me detuviese. Así que lo dejé detrás del armario y decidí no quitar las demás figuras. Yo al principio lo había sentido como que estaba en el techo. No en el techo, sino encima de cada cama había una figura, vale, tipo que la podías coger y quitar. Vale, vale. Bueno, tu prima en plan se pone terca, tipo, no me quites del oso. ¿Por qué se pondría terca con eso? Qué tontería, ¿no? Pero seguro que es por algo. Bueno, qué poca paciencia estoy teniendo hoy. El tema es que llegó la noche y ya era hora de acostarnos. A mi prima pequeña, Flor, que era otra, le montaron un colchón inflable a los pies de nuestras camas. O sea, vuestra familia flipando, en plan, no hay casa, ¿sabéis? Y os tenéis que ir a la más tétrica. Pero bueno, se entiende, supongo, hace gracia, en plan, o ellos también están en plan de vacaciones, oye, lo que digan las niñas. Yo también, como soy madre, yo lo entiendo. ¿Qué quieres dormir? Mientras duermas, ¿sabes? El tema es que Flor se durmió enseguida, así que Violeta y yo decidimos ver una película en su tablet. Estábamos tranquilamente viendo la película cuando, de un momento a otro, la tablet se apaga. Le eché la bronca a mi prima porque me había asegurado que la había dejado cargando durante mucho tiempo y ella me confirmaba que sí. Así que, después de una pequeña disputa, decidimos dejarlo así e intentar dormir. En plan, ok. Conforme pasaba el rato, no sé por qué, pero me iba encontrando mal y cada vez peor. Sentía un ambiente muy cargado y no me dejaba casi ni respirar, mucho menos dormir. Al rato comencé a llorar y a temblar un montón. Sentía que debía salir. Por lo visto, Violeta me escuchó y preocupada encendió una lamparita y me empezó a preguntar qué me ocurría. Bueno, es que estoy leyendo un poco en automático porque de verdad que tengo una sensación de déjà vu de que esta historia, yo ya la he contado, pero a la vez no la recuerdo. O sea, cada vez que leo algo digo, sí, era esto, pero en realidad está borrado en mi memoria. O sea, qué sensación tengo más rara leyendo esta historia. Encendió la lamparita y me empezó a preguntar qué me ocurría. Yo lo único que le dije fue que necesitaba salir de ahí. Por lo visto, ella se sentía igual, así que ideamos un plan para poder salir a la terraza sin que nadie nos escuchara ni nos viera. Recuerdo salir reptando a la terraza junto a mi prima y tumbarnos en unas hamacas que había y ahí fuera nos sentíamos tan tranquilas que nuestra decisión última fue dormir ahí. Yo ya estaba cerrando los ojos para dormirme, pero noto algo raro y al girarme veo a mi prima mirando asustada hacia la nada totalmente pálida. Sin decir nada, me agarra el brazo y me dice claramente vámonos de aquí. Así que volvimos a la habitación muy nerviosas y nos empezábamos a preguntar qué hacer, ¿no? ¿Dónde nos quedamos? ¿Aquí? ¿Qué nos ahogamos? Lo allá que hay algo tetriquísimo. Hasta que vemos a Flor, ¿no? La prima pequeña sentándose en su colchón inflable y total que nos acercamos a ella preocupadas y nos dice me quiero ir de aquí. O sea, la pequeñita también. Así que nada, en ese mismo instante sonó un golpe muy fuerte, ostras, en la pared de fuera y Violeta y yo miramos hacia la ventana y vimos claramente cómo pasó corriendo una sombra a la vez que se encendían todas las luces a su paso. ¡Wow! Volvimos a mirarnos mutuamente, estábamos aisladas lógicamente, blancas congeladas a lo que Flor, que no vio nada, dijo me quiero ir con mamá y cayó sobre la almohada. Comenzamos a llamarla y a agitarla pero no reaccionaba, o sea, tipo desmayada. Nosotras, presas del pánico, quisimos ir a avisar a mis padres pero al salir de la habitación nos dio mucho miedo hacer todo ese recorrido por la oscuridad y volvimos a entrar. Lo que pasa que al entrar Flor ya no estaba. ¿Qué? O sea, sin ser conscientes estábamos haciendo mucho ruido, claro, con todo el follón. Así que a los pocos segundos aparece mi madre en la habitación echándonos la bronca porque Flor había tenido que irse a dormir con ellos hacía rato porque la habíamos despertados al irnos a la terraza. No me cuadra, no me cuadra. Dice, nosotras no entendimos nada. Es que no cuadra. Flor hacía apenas un minuto que estaba en nuestra habitación diciéndonos que quería irse a dormir con mi madre. Era imposible, mi madre no nos dejó decir nada más y cerró la puerta. En plan, cabreo máximo de madrugada de madre, ¿no? Yo también la entiendo, pero claro, también os entiendo a vosotras, pero porque sé el contexto, claro, si no os dejan hablar tampoco, bueno, lo entiendo todo. En fin, sigo. Nos fuimos a dormir con un montón de dudas y mucho, mucho miedo. Al día siguiente se me vino a la cabeza lo que había pasado en la terraza, así que fui hacia mi prima y le pregunté qué fue lo que había sucedido. Ah, claro, la mayor, la que había visto algo que se había quedado pálida. Claro, claro, queremos saber qué había visto. Entonces le pregunté qué fue lo que había sucedido para que se pusiera tan pálida y me contestó que ella estaba tranquilamente tumbada en la maca cuando de repente sintió como alguien le daba dos golpecitos en el hombro y cuando se giró a mirar le pareció ver a una niña muy parecida a su hermana, Flor, pero con la máscara del oso sonriendo. La del oso, la del oso. Y que por eso quiso volver a ver si su hermana estaba bien, aunque está claro que lo que vimos al volver de la terraza nunca fue el Flor. A día de hoy seguimos sin entender qué sucedió, pero está claro que quedarnos en esa habitación no fue nuestra mejor idea. Concluyo que no fue vuestra mejor idea. ¿Estamos todos de acuerdo en el chat? Porque es que de verdad tú, la de la historia, siente que ese oso le da mal rollo y lo quiere guardar. Tú mueves ese oso. Ese oso realmente tiene un ente porque hay objetos que normalmente son muñecos o tal o figuras como que las entidades no van a cogerse un objeto tipo no sé, una guitarra. Una entidad no va a entrar en una guitarra pero va a entrar en un cuadro que tenga una figura humana, va a entrar en una muñeca, va a entrar en objetos como un oso. Yo creo que ese oso tenía una entidad. Al quererlo mover o al despreciarlo o tal o lo que fuese, se molestó. Y entonces hizo toda esta porque tú sabes las entidades pueden crear energías similares a otras energías tipo se pueden hacer ver a ti te pueden hacer parecer que estás viendo a tu hermana. Por ejemplo, si yo no conozco a tu hermana ninguna entidad se va a presentar aquí y me va a hacer verla como tu hermana porque no sé cómo es. La entidad va a utilizar tu memoria porque tú tú vas a proyectar solo lo que puedes lo que tienes en tu mente. ¿Sabes? No puedes proyectar algo que no te puedes imaginar. Entonces utilizó la energía la imagen o sea, no era tu prima claramente la proyectó de alguna forma se quería hacer visible le estabais molestando por eso creaba todas esas malas sensaciones que es toda energía todo el tiempo para que os fuerais porque no quería que estuvierais ahí y menos que le movierais las cosas y menos que le movierais a él o ella. Vamos a por la última historia La niña del campo así se titula y dice así Mi nombre es pero me gustaría ser anónima. Muy bien. Siempre me tiene que pasar una vez una vez en cada vídeo me tiene que pasar esto. Te escribo para contarte la experiencia paranormal más heavy que he tenido y que a día de hoy solo con recordarla me entra una sensación de agobio y miedo como si estuviese reviviéndolo todo. Empiezo. Si no habías cogido la manta cógela ahora. Yo soy de un pueblo bastante pequeño Yo soy de un pueblo bastante pequeño y en los veranos o fines de semana mi familia se reunía para hacer barbacoas en una casa de campo bastante antigua que tenemos a las afueras del pueblo. Esa casa da bastante miedo porque antiguamente era de mis abuelos y todo es bastante antiguo. Como solo la utilizan para hacer barbacoa ahí se ha quedado todo a lo antiguo. Pero lo curioso es que a mí nunca me había dado miedo. De hecho cuando era más pequeña me quedaba allí a dormir con algunas primas y mientras ellas no pegaban ojo en plan toda la noche yo dormía a pierna suelta tipo en tu salsa. Y debo decir que yo tengo para estos temas una sensibilidad bastante alta y en ningún momento de mi infancia esa casa me había transmitido malas vibras. De hecho en muchas ocasiones he podido sentir a mis abuelos acompañándome cada vez que iba y solo hay una parte de esa casa a la que sí le tengo más respeto ya que nunca me ha dado muy buena espina que es la planta baja. O sea que sí que había alguna zona que no pero el resto como que sentías que tus abuelos te protegen y te daba un bienestar. Entonces te pongo en contexto. esta casa tiene la puerta principal de la entrada que da un salón muy muy grande y luego en la parte izquierda del salón tiene una puerta que da la cocina ¿vale? En la cocina justo enfrente hay otra puerta que te lleva como una pequeña planta baja de la casa en la cual tienes que bajar unos cuantos escalones y llegas a un pasillo bastante largo que te tricotó todo ¿no? Que si llegas al final del pasillo y giras a la derecha hay un pequeño cuarto de baño y una habitación en tu vida o sea yo ahí no voy esa es la planta baja que te da mal rollo ¿no? y si giras para la izquierda te encuentras con otra habitación ¿vale? Como ese pasillo está cerca de la cocina y ahí siempre hace bastante frío utilizamos el pasillo para colocar las botellas y latas de refrescos ah es un tipo fresquera ¿no? un pasillo fresquera siempre que queremos algún refresco tenemos que bajar ahí dicho esto un fin de como de costumbre hicimos una barbacoa en esa casa y vinieron mis primas mis tías como un fin de cualquiera yo junto a mi hermana y mis dos primas decidimos ir a por fantas yo estaba leyendo fantasmas a por fantasmas al pasillo decidimos ir a por fantas al pasillo nunca hemos ido solas porque nos da miedo que es normal ¿eh? entendemos que dé miedo y como te comentaba antes a mí personalmente me daban muy malas vibras esa parte de la casa bueno total estábamos cogiendo las latas de fanta mi prima mayor ya había cogido la suya y estaba esperándonos en los escalones para subir hacia arriba mi hermana estaba caminando ya hacia mi prima es decir hacia las escaleras y yo seguía agachada cogiendo más latas junto a mi prima menor de pronto mi prima menor que en ese momento era una niña sale corriendo y se mete en la habitación pero ah pensaba que salía corriendo hacia las escaleras no sale corriendo y se mete en la habitación que está hacia la izquierda del pasillo yo yo me coloco yo me coloco de pie de golpe y miro hacia el hueco del pasillo por donde he visto desaparecer a mi prima y me volteo a mirar a mi prima mayor y mi hermana que estaban las dos ya en la escalera esperando entonces las miro con cara de no entender nada y empiezo a chillar su nombre el de la prima menor la que se ha ido corriendo en dirección contraria y decirle que no se meta ahí que salga ahora mismo ¿no? entonces vuelvo a mirarlas a ellas y veo a mi hermana bastante preocupada pero a mi prima mayor que es la hermana de la niña que se ha metido en la habitación se la veía muy tranquila incluso con una cara de no estar entendiéndonos ella a nosotras en plan ¿qué está pasando? ¿sabes? total que mi hermana y yo estamos de acuerdo en ir a buscarla porque encima esa era la peor habitación o sea tanto en lo siniestro como en el frío tipo sal de ahí ¿por qué? ¿qué haces ahí? ¿sabes? las vibras ahí empezaron como a hacerse muy pesadas para mí y fui directa hacia la habitación para salir de ahí cuanto antes en plan voy agarro a la niña y la saco y nos vamos total que cuando entro dentro de la habitación que estaba muy oscura porque ahí además no funcionaba la luz me doy cuenta de que estoy sola porque mi hermana que iba detrás de mí no ha llegado a entrar conmigo pero enseguida la escucho diciéndole a mi prima mayor desde el pasillo oye ¿qué te pasa? ¿no le dices nada a tu hermana que se ha metido en esa habitación? claro es que el comportamiento era bastante raro mientras yo las escuchaba a ellas conversar empiezo a llamar a mi prima menor pero no me contestaba en plan buscándola en esa habitación tétrica oscuras entonces me parecía raro que quisiera jugar en ese lugar porque ella era la primera a la que le aterraba ese sitio y en ese momento veo una sombra debajo de la cama como si estuviera escondida y le digo hostia es que mira estoy levantando los pies del miedo que me está dando venga va sal de ahí que nos van a regañar pero nada no salía de pronto de pronto escucho nuevamente desde el pasillo a mi prima mayor conversando con mi hermana que le dice pero que dices si mi hermana ha subido para arriba cuando se ha ido corriendo se habrá asustado y estará con mi madre claro a mí se me pone la piel de gallina y escucho a mi hermana gritarme para que saliera de allí ya que mi prima menor estaba arriba con su madre y precisamente en ese momento se empieza a escuchar a mi prima menor desde arriba de las escaleras llamándonos para que subiéramos todas ya yo en ese momento me quedé paralizada no podía moverme y estaba mirando fijamente a eso lo que estaba debajo de la cama porque si no era mi prima ¿a quién estaba viendo yo? bueno te lo juro que no puedo describir la sensación de terror que viví en ese momento solo sé que cuando pude corrí como nunca me choqué con las demás en el pasillo y les grité que saliéramos corriendo de allí y efectivamente mi prima menor estaba arriba y nunca llegó a entrar en esa habitación les expliqué todo lo que había pasado y ninguna conseguimos dar con ninguna explicación ¿por qué tanto mi hermana como yo vimos perfectamente que ella salía corriendo hacia la habitación pero nuestra prima la vio irse por las escaleras? ¿y por qué yo en esa habitación sentí que había alguien más? si tienes alguna idea me dice estoy ahora mismo paralizada y yo si tienes alguna idea de lo que pudo pasar ese día me gustaría saberlo porque a día de hoy le sigo dando vueltas muchas gracias por leer mi historia un saludo mira amiga mía así de primeras a mí lo que me viene es que vosotras hermanas estabais conectadas conectadas de alguna forma y las primas o sea las otras hermanas estaban conectadas entre sí ya hubo un desdoblamiento digamos de consciencia tipo tú conectaste junto con tu hermana con lo paranormal y en cambio la o sea lo que es tu prima con su hermana estaban sin conectar con lo cual en el momento en el que se va tu prima que en la realidad se va hacia arriba y vuelve con su madre su hermana está viendo eso que se va pero vosotras que habéis conectado con lo paranormal estáis viendo el suceso paranormal que este ente que vuelvo y repito coge la digamos la estética para que tú puedas proyectarle para él hacerse visible para ti y poder manipular o poder hacer lo que quiera que muchas veces es simplemente llamar la atención no quieren hacer daño ni nada coge esa imagen para que tú la proyectes como tu prima y entonces te dice ven para allá como lo hace yéndose corriendo para que tú vayas porque lo que quería era que fueras y que entraras ahí ¿para qué? para llamar tu atención para quitarte un poco de energía para no sé para jugar para lo que sea pero toda la sensación que te dio de mal rollo también es verdad que a lo mejor iba con un poco de mala intención ya te digo esto de robar energía es mucho de la cuarta ¿no? de que y te quitan energía luego estás muy cansado y tal y es como jolín este era un poco ladrón de energía pero bueno me alegro que no haya pasado nada más y ya me sabe mal que te haya pasado algo tan fuerte porque la verdad que da un poco de mal rollo la verdad que da un poco de mal rollo claro entiendo que la otra estaba diciendo pero ¿qué está pasando? ¿sabes? o sea la hermana de la pequeña que se había ido para arriba no estaba viendo lo que estaba vosotras hablabais de cosas y ella en plan pero ¿qué? ¿qué dicen? ¿qué hacéis? claro y todo esto pasa muy rápido porque aquí contado pues parece que pasan minutos y minutos y a lo mejor todo junto pasan un minuto en fin que me ha encantado esta historia que me he quedado medio yo tarumba también o sea medio así trastocada porque yo hago así y parece que veo algo y me desaparece no sé no sé es que hay historias que realmente abren puertas y conectas mucho estas historias que te conectan mucho te conectan mucho y entonces hoy va a ser un día que igual veo cosas o siento cosas pero bueno como estoy acostumbrada pues qué le vamos a hacer en fin que espero que os haya gustado una vez más esta sección y nos vemos simplemente pues en el próximo que me muerdo en el próximo vídeo os quiero y nos vemos y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos Gracias.